Ya nos encontramos en el tercer día de nuestra fiesta en honor al patrón San Agustín. Quiero agradecer de una manera muy especial a mis compadres, Maritza Vásquez, Richard Vásquez y Otuba. Ellos están asumiendo el día 30 la presidencia. Y les voy a ceder las palabras para que puedan dar la bienvenida y iniciar también con los brindes. Compadres, por favor. Gracias. A ver, concios, chicas y chicos, yo les agradezco infinitamente su presencia, de cada uno. Y bien, vamos a servirnos, esto es por parte de nosotros los presidentes, mi hermano y yo. Entonces, nada, agradecerles y diviértanse, vamos a divertirnos. Salud, pues, salud, salud. Gracias. Un bonito. Bueno. Bueno, señores socios, les invito por favor a pasar, a tomar y a degustarse, brinden con la familia, divirtámonos. Hoy es el último día en honor a nuestro santo patrón San Agustín. Último día de este año, pero seguramente muchos más años vendrán. Esperamos siempre nos acompañen los siguientes años. Gracias, Michael, por la confianza, gracias igual a mi tía. Y nada, amigos, y vámonos, por favor, el tema es para ustedes. Algo que no les hemos anunciado. Hoy día, como cierre de fiesta, tenemos un grupo en la tarde, a las 10 y a las 7, hasta las 12 de la noche. Y ya, la orquesta y rumbo, ya para acá. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!